...en la zona media, el jugador Trinidola va a cruzar toda Debe que venga el peruerto, Salvarrey va peleando con Deleón Gana Martiñones, jugó cortito para Bacha Bacha la cruzó, nos tabla ahora para Gómez Mano a mano, centro del área con Emiliano Hernández Va a entrar Gómez, está en el área, el cero echazo Arriba, entró Martiñones ¡Gol! 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 ¡Del Palermo de Rocha! Una gran jugada, el jugador Gómez Entró solito, el recién ingresado Niedo Martiñones Para cruzar el cabezazo, para poner a Palermo de Rocha Ahora en 17, 1 a 0 en el municipal 1 a 0 gala el Palermo frente a Barrio Olímpico de Albeo Sí señor, quedó muy desbalanceado Barrio Olímpico en el fondo gran jugada por izquierda al centro le apareció Martiñones para conectar el golpe de cabeza dejar sin asunto al Zubaday gana Palermo 1-0 un gran golazo, verdaderamente un lindo centro, perfecto el centro de Matías Gómez para que de cabeza Diego Martiñones que ya mostró cosas diferentes en tan pocos minutos que tienen dentro del terreno de juego que ya claramente convirtiendo en gol pone a Palermo de Rocha 1-0 arriba y yo creo que es la hora de Ricardo Queiro más allá de todos un jugador que le pueda dar a Barrio Olimpico lo que no ha mostrado en este partido que es poder ofensivo individualidad, creación llegar con... se retiró Duarte entonces ingresó al terreno de juego con la número 17 Gonzalo Figueroa en el conjunto del Palermo viene el centro al área, la tiene César Martínez penal, 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 penal penal, 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 penal increíble recién ingresando 10 segundos en cancha el jugador Figueroa fue a la marca de César Martínez y le cometió penal para que Barrio Olimpico ahora se ponga en partido veremos después de que se dispute ese penal veremos quién es el encargado de ejecutar seguramente no se la va a sacar nadie al número 17 Valentín Martín pero Barrio Olimpico en la pierna derecha del jugador Martín tendrá la posibilidad en 37 minutos de este complemento de empatar el partido Barrio Olimpico desde los 11 pasos después de una jugada individual de César Martínez que le cometió penal el jugador Gonzalo Figueroa recién ingresado se debe estar queriendo morir verdaderamente el jugador del Palermo la primera situación de juego que tuvo cometió un penal dentro del área va a venir Valentín Martín habla el árbitro del partido con Eric Álvarez que se para detrás de la línea expectante todo el público que vino a alentar a la franja aquí en Brigadier Juan Antonio Lavalleja va a venir Martín dio la orden siluadino Martín tiró ¡Gol! de Barrio Olimpico lo hizo Martín de los 11 pasos Valentín ahora en 38 dice que Barrio Olimpico empata el partido que increíble no llegó a tocar la primera pelota cometió penal el futbolista de Palermo y bueno el penal perfectamente decretado notablemente ejecutado por Valentín Martín están 1 a 1 controlando todos los ataques hasta el momento de Barrio Olimpico viene ese balón largo para Bagota se la va dejando a Valentín Martín la va aguantando Valentín jugó para Bagota a la marca va a ir De Leona va a ser la personal y Bagota la pierde Bagota con De León nuevamente le viene quedando en el medio Michael Vintancur la va cambiando toda para que la venga recibiendo Queiro y de la hora peligrosamente se la bajó el jugador Figueroa a su guardameta ahora jugaron rápido Joron Méndez aparecía Salve Rey para cortar pelota que muere larga para que la vaya a pelear Martiñones devuelve Calidad Hernández la va bajando ahora el jugador Figueroa saliendo del fondo va César Martínez a la marca gana y Pelita rebotando ese balón el Méndez le queda Ricardo Queiro se viene Barrio Olimpico y es buena esta 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 Lenano Hernando esta en el área va a tirar ¡Tira! 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 ¡Tira el Río Olimpico! ¡Tira Franja! ¡Le hizo Santiago Hernando! ¡Nueva un montón Pico Pico! ¡Qué corazón! ¡Una gran corrida de Santiago Hernando! ¡Notable el paso de Ricardo Pico! ¡La ola del Río Olimpico! ¡La ola! En 45 minutos Santiago Hernández dice Que Barrio Olímpico pasa a ganar Fusando el partido sobre Palermo Sí señor Es que uno nos explica Cómo Keiro y Santiago Hernández No son titulares en este equipo Barrio Olímpico Hernández Hay pocos delanteros en Minas Que sean encargadores rápidos que vayan al área Los subestiman por el físico Pero por favor juegan más que muchos De los que están en cancha La agarró, se fue hasta abajo y definió Como el Oliose Está aburrido de cerrores en las categorías Del fútbol de Minas y aquí No le falló a su gente, gran pase de Keiro Definió notable Santiago Hernández Y Barrio Olímpico avanza La segunda fase de la Copa de Ophine